Visitamos el Castillo de Drácula en nuestro segundo día en Bucarest, pero te voy a hacer primero un brevísimo resumen de lo que hicimos en tres días de un itinerario sugerido que fue el que hicimos nosotros. Y bueno, primero que nada te hago un spoiler, y es que el Castillo de Drácula no es tan guau, no es tan impresionante la verdad. Visitamos otro castillo que nos gustó mucho más y que es menos famoso, al menos para nosotros ni sabíamos que existía, pero bueno, ya te voy a profundizar en este castillo en un ratito. Primero te cuento que nosotros estuvimos tres días en total, el primer día por la mañana hicimos un free tour general sobre Bucarest. Siempre hacemos esto cuando llegamos a una ciudad nueva. Me gustaría saber si haces free tour cuando llegas a un destino nuevo, para nosotros es infaltable desde que los descubrimos. Y bueno, también te lo recomiendo, si hasta ahora no los hacías, súper recomendado. Cuando terminó el free tour nos fuimos a almorzar, dimos unas vueltas por algunos lugares que nos habían quedado pendientes, y por la tarde también hicimos otro free tour, pero en este caso el free tour por Bucarest comunista, que también muy recomendado, nos gustó mucho. Y bueno, ya con esto no nos quedó más energía para el resto del día. La tardecita volvimos al departamento que estábamos alquilando y de hecho no salimos más, queríamos ver la ciudad de noche, pero estábamos muy cansados. Nos habíamos levantado temprano y caminamos un montón, así que bueno, ahí terminó nuestro primer día. El segundo día es cuando fuimos al castillo de Drácula, que primero estábamos investigando cómo ir por nuestra cuenta, que es lo que hacemos siempre en transporte público, pero vimos que estaba bastante difícil, que no había un transporte que nos llevara de manera directa, que eran varias horas, así que al final optamos por hacer un tour de día completo, que incluía también otros puntos. Pero bueno, ya te voy a hablar sobre esto. Y el tercer día lo que hicimos fue hacer la visita guiada por el Parlamento de Bucarest, para poder conocerlo por dentro, que la única manera es hacer precisamente esta visita guiada, que de esta visita y más info sobre el Parlamento te dejo en el video de 15 lugares que visitar en Bucarest. Bueno, y ahora sí vamos específicamente a este segundo día, donde visitamos el castillo de Drácula. Como te decía, optamos por hacer un tour y fue gracias a este tour que descubrimos uno de los lugares que más nos gustaron, que fue el castillo de Pélez, que de hecho fue la primera parada de este tour, que fue en Sinaia, donde entramos a ver este hermoso castillo que estaba incluido en el tour. No estaba incluida la entrada, había que pagarla por separado, pero era uno de los puntos que se visitaban. De hecho, te dejo esta info por si llegas a ir por tu cuenta o para que sepas. Las entradas del castillo de Pélez no se pueden comprar online, sí o sí hay que comprarlas en la ventanilla. Y hay diferentes precios, porque hay diferentes tipos de entradas, unas más económicas, otras más caras según las partes que quieras visitar del castillo. Nosotros hicimos la visita estándar junto con la guía, que era la más económica. Te dejo en la cajita de descripción la página oficial para que puedas ir y ver la info tanto del lugar como de las entradas. Este castillo, más bien palacio, era la residencia de la realeza rumana. Se construyó en la época de Carlos I de Rumanía y tiene la particularidad de que son los muebles originales, los que vemos hoy en día en este palacio, a diferencia del castillo de Drácula. Recorrimos parte de su interior junto con la guía y como vas a ver en las fotos y en los videos, tiene mucho detalle, es muy bonito y tiene mucho lujo también. La siguiente parada fue la ciudad de Brashov, muy bonita, nos gustó mucho. Es la ciudad más poblada del distrito del mismo nombre, de Brashov. Tiene un casco antiguo pequeño, pero muy pintoresco. Ese día que pasamos nosotros, que era un domingo, había un evento en la plaza principal donde se estaba fomentando la actividad física en los niños, así que había muchos niños jugando, haciendo deporte, música, había bastante gente. Muy cerquita de la plaza está la llamada Iglesia Negra, que es uno de los puntos más importantes de la ciudad, que se construyó en la década de 1380. También hay otros puntos muy interesantes en Brashov, como Puertas Medievales o el Museo de Historia de Brashov, pero nosotros no los visitamos porque hicimos una visita bastante corta, donde sí primero hicimos un recorrido junto con la guía por el casco antiguo, vimos algunos de estos puntos más importantes, pero después nos dieron tiempo libre para ir a comer, antes de volver a encontrarnos con el resto del grupo, para así ir al famoso Castillo de Drácula, o mejor dicho, Castillo de Bram. También hay diferentes precios, según quieras hacer la visita estándar o incluir algunos recorridos extra. Nosotros hicimos la estándar, también junto con el recorrido de la guía, y en este caso sí se puede comprar online. Ya te había hablado un poco sobre el Castillo de Drácula en otros videos de Bucarest, pero te cuento que el autor de Drácula, Bram Stoker, nunca visitó Rumanía y que Drácula nunca vivió en el Castillo de Drácula. Stoker se inspiró en una persona, en un príncipe, Vlad Tepes, pero Vlad Tepes nunca vivió en este castillo. O sea, el autor se inspiró en esta persona, tomó como escenario un Castillo de Rumanía y creó su ficción. Pero bueno, se generó tanta mística alrededor de Drácula de este castillo que hoy en día este castillo es un importante punto turístico de Rumanía. Hoy en día los muebles que vemos en el Castillo de Drácula o Castillo de Bram no son originales, como sí lo son en el Castillo de Pélez, pero sí están ambientados a la época. Aunque hubo otras estructuras antes en este lugar, este castillo data del año 1377. Como te dije al principio, el Castillo de Drácula no me pareció tan impactante, pero sí todo su entorno, incluso las vistas que se tienen desde arriba del castillo son muy bonitas. Me gustó mucho más el Castillo de Pélez, pero igualmente es una visita que recomiendo para conocer tanto un poco más de Rumanía, como el entorno en Transilvania, como toda la historia que se generó alrededor del personaje ficticio de Drácula que le da un toque especial a esta visita. Y con esto termino, espero que esta info te sirva tanto para armar tu itinerario de qué ver, qué hacer en Bucarest, como para conocer un poquito más de la historia de este lugar. Si podés conocer estos lugares más allá de Bucarest, te lo recomiendo porque bueno, el paseo en general, todos los lugares que visitamos son muy interesantes. Así que si tenés un par de días, tanto para recorrer Bucarest, como poder hacer un tour por sus alrededores, 100% recomendado. Nos vemos en el próximo video.